I rule the world, I, I rule the world I rule the world I rule the world I bought here in Santa Lucía Metro Sur and thanks to God and the Almacenes of Santa Lucía to give us this opportunity My name is Claudia I bought in the Sucursal Unicentro Soyapango although usually there are several tiendas that I visit occasionally and what I really like is that there is a very exclusive very adequate for all the ages and all the gusts and I feel very happy and grateful with the support that they are doing My name is Idalia Arely I am from the Sucursal of Zacatecoluca and I am very excited and thanks to Santa Lucía for the award that they will give us this day and the sótano which is an excellent program my name is Cleopatra My name is Cleopatra I bought this in the Octava Etapa MetroCentro and well, thank you to the Almacenes of Santa Lucía and the sótano that is with us and I am very happy to participate in this promotion these are the four that we are going to consent today so we are going to stop talking and start because right now will be the change of look so they are going to leave very cute let's start let's go let's go let's go let's go ¡Suscríbete al canal! Pues buenas tardes a todos los televidentes del sótano, estamos muy contentas las chicas de Elizabeth Beauty Salón, ya que estamos atendiendo ahora el cambio de look gracias a Elizabeth Beauty Salón y Santa Lucía. ¡Suscríbete al canal! La confianza comenzó porque nosotros queremos que todos los consumidores de Santa Lucía tengan la oportunidad de ganar más dinero en efectivo. Raspin nació desde el momento en que Elmer se comunicó conmigo y me dijo, mire, yo quiero que nuestras clientas tengan más oportunidad de ganar. Elmer, estamos ya en Santa Lucía donde tenemos ya a las cuatro mamás con sus outfits nuevos. Así es, Edward, pues hemos consentido a nuestras mamás, a nuestras cuatro mamás, de la mejor manera las hemos llevado a Elizabeth Beauty Salón para hacerles una transformación total en su cabello, en su maquillaje. Luego las trajimos acá en Santa Lucía a encontrar ese outfit perfecto con las cuales nuestras mamás se ven preciosas y consentidas a la vez. Contanos, Elmer, ¿cuáles son los premios que todavía nos faltan? Fíjate que ahorita vamos a trasladarnos a un restaurante de lujo, vamos a irnos en unos vehículos super chivos gracias a Real Rentacar y luego nos vamos a ir al restaurante de lujo para comer super rico con las mamás y que ellas puedan compartir al máximo con un acompañante. Mira, Elmer, yo quiero conocer la opinión de una de las mamás que nos cuente cómo se siente de ya estar con su nuevo look y con su nuevo outfit también. A ver, mamá número uno, cuénteme cómo se siente usted ya de estar con el nuevo cambio y con la ropa nueva. Bueno, me siento súper emocionada, muy contenta y muy feliz y gracias a Santa Lucía por el premio porque nos consintieron mucho este día, muchas gracias. ¿Ya lista para irse a comer? Ya lista. Bueno, pues nosotros nos vamos ya a comer, así que vénganse con nosotros porque esto se pone cada vez mejor, Elmer. Así es, Edward, así que pendientes porque nos vamos ahorita al restaurante de lujo a comer super rico. ¡Gracias! En estos momentos las mamás están disfrutando de una cena deliciosísima. Mamá, cuénteme cómo se la está pasando hasta ahorita. Pues bastante bien, la comida está muy rica y de primera clase. ¿La hemos tratado bien ahora? Sí, bastante bien, muy consentida y pues con un personal muy competente. Elmer, ya son las 10 de la noche y las mamás están ahí adentro terminando de disfrutar el plato de comida deliciosísimo en este fabuloso restaurante. Así es, Edward, nuestras madrecitas, nuestras cuatro madres ya fueron consentidas completamente. Ya las llevamos a Elizabeth Beauty Salon para que se dieran el toque ese especial para poder cambiar su look. Luego nos fuimos a Santa Lucía a darles ese toque mágico con la ropa que nosotros les ofrecemos a todas las mamás. También ya les hicimos entrega de los 75 dólares en efectivo y ahora están disfrutando de una rica comida. Este tipo de premios solo se lo pueden llevar gracias a Santa Lucía y el sótano, Elmer. Así es, así que pendientes de nuestras redes sociales porque traemos con el sótano muchas más sorpresas para el mes del padre. Así que pendientes porque vienen muchas más temporadas donde vamos a darles muchos premios. Ahí está, ustedes sigan pendientes de las redes sociales de Santa Lucía y nosotros terminamos acá. Elmer, siempre es un gustazo estar con vos y nos vemos a la próxima en otro premiazo que vas a dar aquí en Santa Lucía también. Así es, Edward, así que pendientes de la fanpage del sótano y Santa Lucía.